Partes opinan sobre qué es ser cobarde y qué es ser valiente, como si me hubieran dejado alguna vez publicar todos los videos de todos los hechos que cometieron en complicidad con las derechas patoteriles, ¿no? Como si ellos no hubieran formado un grupo de patotas donde se escabullían y se encubrían ellos mismos en sus acciones, ¿no? Porque querían coordinar que las derechas eliminen competidores políticos de izquierda y a eso lo llaman ellos no jugar para las derechas y encima lo manifiestan públicamente de modo explícito y siguen creyendo que están engañando a la gente sobre lo que ocurre. Acá en el edificio hubo personas ligadas a gente que están en FM La Tribu y en otros lugares porque ellos manejan mudanzas y cosas a propósito y juegan en coordinación para con sectores a los cuales están en disputa judicial entre derechas e izquierdas. Y saben, ¿a qué no saben hacia qué lado fueron funcionales? Lógicamente, hacia derechas. Y no funcionales, sino cómplices directamente. Es muy gracioso el tema. Y al respecto del ejercicio de roles de cuando yo digo que alguien no mete un gol ni con el arco vacío y que después manden a alguien en la calle a decirme eso a mí, invadiendo mi espacio de discusión y sin que esa persona se identifique políticamente opinando sobre una situación política pudiendo engañar, eso lo hacen todo el tiempo, lo hacen en todos los lugares de trabajo donde estuve y demás. Pero además de eso, pero además de todo eso, después de todo esto que vimos, ellos pasan la canción Hay Asesino. O sea, francamente, si eso no es una patología dentro del hipócrita psicopatológico que es un asesino serial mediático y pocas cosas pueden serlo, ¿no?